Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torrello Espirotado, que nos dice que no hay ninguna novedad. Estamos aquí en límites entre las comunas 19 y 20. Este es el canal de aguas construido en 1973 para evitar que los barrios del sur occidente de la ciudad de Santiago de Cali se inundaran cuando el río crecía. Pero nunca funcionó porque el agua pasaba por encima del canal hasta en la década del 80 cuando hicieron el embalse en trópico. Y ahí ya dejaron de inundarse esos barrios que sufrían mucho en época de invierno. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torrello Espirotado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está bajo control en cuanto a la parte física, temperaturas ya 27 grados centígrados. Con este canal de aguas de la quebrada Guarrús, río Cañobralejo, energía normal, acueducto normal, cantadero normal, las quebradas de su coche natural, el cable operando normal. Así está el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espirotado. El día de hoy es jueves 18 de enero de 24. Y estamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espirotado. Comienza a calentar fuertemente el sol. El cable, como ustedes pueden observar ahí en sus monitores, en sus PCs, está funcionando de forma normal. Hay un sol picante, sol de lluvia, aunque ya estamos en el fenómeno del niño por esta parte de Colombia. Este fue el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espirotado. Para hoy, jueves 18 de enero de 24. Lo dejamos con la capilla de San Ramón Unato y el cable aéreo de Siloope, ando normalmente.